exima del beat al cherry lo voy a prender como una verde al cherry lo voy a prender como una verde tirándole los pilares pero yo no te devuelves al cherry lo voy a prender como una verde tirándole los pilares pero yo no te devuelves tu estas buscando sonidos porque no te buscas ya no hay cherry pa la hookah Y en esos barrios, en Cienfuegos, en Gualeg, en Capotillo, en Cristo Rey, en Villafrancica, en Villamaría Hay gente más seria que tú, aquerón Y que me hable mal a mí, óyeme bien La misma gente que tú engañabas, ahora le dicen que son ratreros Eran de barrio, los que te compraban los tickets, los que te pagaban para comprarte el número Salud número 9, bueno mi gente, vamos a analizar las declaraciones de Cristian Casablanca Las últimas de los tantos videos que ha publicado en Instagram En donde le ha tirado de una manera muy, pero muy agresiva al señor Dr. Nastra, mi gente Lo llamó, lo llamó mal agradecido porque, según Casablanca, el señor Dr. Nastra, lamentablemente, traicionó a Boli Y también a Alofoque, a Santiago Matías y a Bolívar Valera Ya que dice Casablanca que fue Santiago Matías quien sacó al señor Dr. Nastra del Callejón También dice que fue Bolívar Valera quien lo llevó a televisión, a Nastra Y que también se le viró a Nastra Todo esto viene porque, supuestamente, según la acusación del mismo Casablanca El PRM le pagó a Dr. Nastra 200 mil pesos para que acabara a Casablanca Esto lo dijo él Y que, presuntamente, el Dr. Nastra se fue para la fila del PRM No sabía que el Dr. Nastra, el PLD, no sabía que el Dr. Nastra era político Pero, como Robertito, Robertico Salcedo, se viró Como muchas personas dicen, Robertito Salcedo se viró Se fue del PLD para el PRM Y muchas de las personas que, ya saben, le hacían coro al señor Roberto Salcedo Roberto Ángel Salcedo Se le fueron Y uno de estos es el Dr. Nastra, según lo que dice Casablanca Y dice Casablanca que es un traidor Vamos a escuchar lo que Casablanca le respondió al Dr. Nastra Al Dr. Nastra decir lo que ustedes escucharon al principio del video Señoras, buenas noches, Cristian Casablanca Vamos a acabarlo de enterrar al Nalgarraja Al Cagapatio Al Brincapatio Y al Salta Patra del Dr. Nastra Mira, me puede decir No me voy a enojar Me puede decir ladrón No me voy a enojar Me puede decir todos los insultos que tú quieras No me voy a enojar Porque son insultos ¿De acuerdo? Yo no te voy a insultar Yo te voy a hablar de quién tú eres Mira, tú eres un maldito ser malagradecido Lo más malo Mira, toda una gente le puede decir cuero A una mujer No importa Le puede decir asquerosa Le puede decir sucia Pero lo más malo que puede tener una persona Es el mal agradecido, fatal Santiago Matías Te sacó el gusano Que tú tenías en el estómago Por el hambre que tú vivías pasando Uno, Santiago Matías Santiago Matías Te da a ti un protagonismo En las radios Y tú no sirves para nada Porque no escala Santiago Matías Te dice que no vaya donde Robertico Porque no quiere verte donde Robertico Porque él a ti te está apoyando Para que tú lo tengas todo Tenga el protagonismo En Alofoque Y con Santiago Matías En todos los programas Pero tú lo traicionaste Y te fuiste para el otro partido Pero Pero oye Lo que no se perdona Oye Déjame pararme Porque es que yo no puedo estar sentado Tú sabes qué hacen En los códigos de la calle A los que no son leales Se los lamben Tú sabes qué hacen En Italia ¿Eh? En la mafia Y en New York Y en todos lados A la gente que no es leal Se les lamben Se les lamben Bueno, esto es un resumen Esto es un resumen De lo que él dice Él dice en cierto modo De que el Dr. Nato Es un malagradecido Y es un Vamos a decir Un secundero Esto es lo que Casablanca quiere decir Ya que Lo comparó con DJ Topo Lo ha comparado Con diferentes personas Y Hay algo que Mencionó En el video Que voy a mencionar A continuación Que es donde habla Acerca de que El Dr. Nato Supuestamente No le ha pagado Ni un mes A una casa Que compró Hace creo que un año Sí Un año Entonces Esto Tiene que ser aclarado Por el Dr. Nato Pero según tengo entendido El Dr. Nato Paga esa casa Por servicios Dados A la persona A quien Le compró la casa Vamos a escuchar Esta parte Del señor Que hizo el Casa Blanca Donde menciona Que el Dr. debe La casa Pero lo que tú No le dices A todo el mundo Porque te voy a enterrar Y cuando yo enterrar A la gente Me tengo que parar Es que la casa Que usted compró Hace dos años A su amigo Tony Y amigo mío Usted no le ha pagado Un peso El Dr. Nastra Hará un video Para YouTube Han criticado esto Pero no lo veo mal Que el Dr. Nastra Monetice la situación Esto es algo Que yo haría Lo estoy haciendo Ahora mismo Estoy monetizando La situación Es un trabajo Y hay que hacerlo así Uno de las cosas malas Tiene que sacar algo Entonces Casablanca dice Que no lo va a insultar Pero Yo no te voy a insultar Yo te voy a hablar De quien tú eres Mira Tú eres un maldito Ser malagradecido Tú eres un estúpido Un secundero De una gente Que se tira a peo En las redes Culo cagado Nargarajada ¿Quién es usted Para hablar De la máxima institución Que vive en Casablanca? Aquí le dijo de todo Nargarajada Le dijo de todo O sea A que noció Barrió el piso Con el Dr. Nastra Quien En lo personal Creo que es una persona Que está en su derecho De simpatizar Con quien le dé Su bendita gana Creo que Malagradecido No sé No sé si ha sido Malagradecido Simplemente No está de acuerdo Con una que otra cosa Se ve fuerte De que en un momento En donde el Bully Necesita el apoyo De una persona Tan influyente Como él Bully Que fue quien Le dijo Mira Ven para más Roberto Que yo te voy A dar un espacio Aquí Cuando Bully En el año 2015 Empezó a enviar Con los amigos Del Bully Creo que era una sesión Contraria A las amigas De mamá Sí, sí Era algo así Había como Además Roberto Había una sesión Donde Che de García Llevaba a sus amigos Era una cosa Parecida A lo que le estoy Narrando Entonces fue el Bully Que le dio La oportunidad De manera Fija En la televisión Al señor Doctor Nastra Santiago Matías Sin lugar a dudas Es la persona Que le da La verdadera oportunidad En radio A nivel de medios Tradicionales Al doctor Nastra Y ¿Qué es el Habitado? Bueno, no sé Uno lo ve Desde el punto de vista De Casablanca Y dice Coño, sí Pero Al final de cuentas Uno no tiene que estar De acuerdo Ni con el padre de uno Ni con la madre de uno Que son los que le dan la vida Uno no tiene que estar De acuerdo con los hijos De uno Que son los que uno Más quiere Uno no tiene que estar De acuerdo con el jefe De uno Que es quien le paga Uno no tiene que estar De acuerdo Con la autoridad Que es quien tiene El poder Entonces Si Nos vamos por ahí Casablanca Yo creo que Este último video Que hiciste Bueno, hasta la fecha De yo grabar Este video Haga la redundancia Creo que es una defensa Muy pobre Debiste mejor esperar El video del Dr. Nastra Y así tú Ataca bien Porque vas a atacar Con lo que él te va a sorprender O sea, el Dr. Nastra Toda su vida Toda su vida Si, toda su vida Puedo morir Y mañana Volver a nacer Y ser Robin de nuevo Algo tan simple Como eso Casablanca Entonces Defiendete de otra manera Creo que el primer video Si estuvo bien El primer video Si estuvo un poco bien Pero el segundo Hablando de la traición Bueno Eso es algo subjetivo Hay que preguntarle A Santiago Hay que preguntarle a Bolívar Si realmente Se sienten traicionados Eso es algo Que tú estás diciendo Casablanca Que él está Traicionando a esa persona Pero esa persona Te han dicho a ti Te han manifestado A ti Que ellos se sienten Traicionados Por el Dr. Nastra Bueno También dijiste Que Robertico Se burló Del Dr. Nastra Por el Dr. Nastra Al momento de Bolívar Retirarse Por los asuntos políticos Del programa Más Roberto Incluir a Albert Mena Creo que Albert Mena Es igual que el Bolívar Son dos personas Que tienen mucha Experiencia en los medios Y tenía que llevar Al programa De más Roberto A una persona Con la capacidad De Albert Mena Que es un presentador Ya con vasta experiencia Y eso es lo que Robertico quería Porque diganme ustedes ¿Iban a dejar el programa El Dr. Nastra? Ustedes saben que No iba a suceder esto Pero nada Me gustaría que ustedes Deden su opinión Acerca de esta Movie de Instagram Y YouTube Y nada Suscríbanse al canal De me gusta Y vean a la caja De comentarios Y dejen su opinión Acerca de lo que Hemos hablado En este video Así que ya saben Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!